Esteban, contó un poco el primer rulo. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, la verdad que conforme. Hicimos un primer rulo sin inconvenientes. El auto viene entero. Tuvimos a besar un poco a una chicanita, pero daño de plástico nomás, así que venimos bien. ¿Los caminos cómo lo esperaban? ¿La humedad cómo repercutió los caminos? Sí, la humedad creo que repercutió bien. Los caminos están prácticamente impecables. Si bien venimos algunos autos con pocos autos adelante, pero creo que se van a mantener a lo largo del fin de semana. Son pisos duros, así que bien. La verdad que lindo, la humedad ayuda.